Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el segundo capítulo de la serie Farinha. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis series de Farinha, esta nueva serie de Antena 3 que se estrenó el pasado miércoles 28 de febrero. Estamos aquí una semana más, sobre todo gracias al grandísimo apoyo que le habéis dado al análisis del primer capítulo de Farinha. Concretamente a fecha de hoy, justo una semana después de subir ese vídeo, el vídeo ha recibido casi 2.400 visualizaciones, por lo que muchísimas gracias. Y si el próximo miércoles queréis nuevo análisis series de Farinha, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Bueno, vamos a analizar este segundo capítulo, que la verdad es una gran noticia, que Antena 3 ha decidido seguir con la emisión de los capítulos de Farinha. Porque como ya sabéis, la semana que viene, la semana pasada, únicamente se iba a emitir ese primer capítulo, no iba a continuar la serie. Pero debido a su éxito de audiencia, lideró en este caso la noche del miércoles, ha decidido continuar con la emisión. Y por eso hemos podido disfrutar de un nuevo capítulo más de Farinha. Farinha. La verdad, las cosas se complican en este caso para cualquiera de todos. Ha pasado ya un año desde lo ocurrido, incluso en el anterior capítulo, en un principio. Es decir, ha pasado no un año, sino que ha pasado un tiempo. Básicamente el capítulo se llama 1982. De lo ocurrido al principio del primer capítulo hasta ahora, casi ha pasado un año. Nos encontramos con que Sito tiene un problema bastante grande. No le es posible, debido al temporal, hacer el encargo, en este caso, de traer la primera farinha, la primera droga directamente. Y su amigo corre, en este caso, un grave peligro. En este caso, su amigo podría ser asesinado. Finalmente, a pesar de todo, consigue finalmente traer la mercancía. Más de, juraría que son mil kilos, aprovechando una centenaria procesión. Lo que es también una escena muy buena. Una escena increíble. Supongo que habrá sido rodarla bastante, bastante complicado. Pero la verdad que ha sido una trama que, bueno, yo no sé exactamente qué es lo que pasó. Sí que es verdad que la semana pasada, después del primer capítulo, pues estuve buscando algo de información, de Sito, del verdadero Sito. Y bueno, pero más o menos no sé exactamente qué es lo que ocurrió tampoco con el resto de personajes. Entonces sí que es verdad que tienes esa intriga de saber exactamente qué es lo que ocurrió y qué es lo que va a pasar en la serie. Supongo que esa situación ya no se va a complicar tanto en el próximo capítulo. La cosa de esa trama a lo mejor puede estar un poco más relajada. Pero sin duda en este capítulo nos han mantenido en tensión durante todo el rato. Hemos tenido una subtrama, también en este caso la de Silva, que finalmente, debido a amenazas, decide dar la cara. Y a los enemigos, por decirlo así, de los que les debe dinero, les deja el dinero para poder pagar. Pero veremos en el próximo capítulo de qué forma les va a tener que devolver el dinero. Parece ser que las complicaciones para Silva en el anterior capítulo y en este no van a cesar, sino que va a seguir con complicaciones en los siguientes capítulos. La policía continúa investigando, cada vez está más cerca de Sito, cada vez intenta averiguar qué es lo que verdaderamente se están trayendo entre manos. Y supongo que en próximos capítulos lo averiguaremos de una forma muchísimo más efectiva. En general a mí este capítulo me ha gustado mucho más que el primer capítulo. Creo que el primero fue un poco, no solamente de presentación, sino un poco del comienzo de lo que iba a suceder. Y sin duda este capítulo nos ha establecido un capítulo con muchísima acción, con muchísima tensión y con momentos bastante trepidantes, sin duda. Yo a este capítulo le pondría un 7,8 sobre 10. Creo que es un gran capítulo. Me ha gustado lo que digo más que el capítulo de la semana pasada. Y bueno, veremos qué nos depara ese tercer capítulo de Fariña, que lo espero ya para el próximo miércoles con muchísimas ganas. Si vosotros habéis visto este capítulo de Fariña, nos podéis dejar abajo vuestra opinión, vuestra crítica, vuestras opiniones, directamente abajo del vídeo en comentarios. Y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos el próximo miércoles aquí en Playgame con un nuevo análisis series de Fariña. Concretamente analizaremos el tercer capítulo de la serie. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Daís abajo el vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial en PlaygameYT.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y Google+. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos. Chau.